Los mejores estudiantes del movimiento de alumnos ayudantes de todas las universidades del país intercambian en el Festival Nacional de la Clase que tuvo como sede la provincia de Las Tunas. Tiene su séptima edición con una temática central titulada una pedagogía central en el estudiante que es una pedagogía que estamos celebrando dentro de las motivaciones del evento el aniversario 59 de la creación del movimiento de alumnos ayudantes Fran País García creado en 1961. Más de 100 ponencias se presentan en este encuentro de los universitarios que incluyen presentaciones de libros, paneles científicos y el trabajo en comisiones. Los médicos tienen un perfil bastante amplio dentro de su carrera y dentro de este perfil una de las temáticas, uno de los motivos es el perfil pedagógico debido a que cuando estemos en un aula, en una sala, por ejemplo una sala del hospital o del hospital pediátrico de un instituto, nosotros tenemos que darle una docencia a esos nuevos estudiantes de medicina para lograr que los conocimientos sobre un arte que es tan difícil pero al mismo tiempo tan hermoso como curar pueda llegar a ellos de una manera más fácil. Y es una oportunidad que tienen los estudiantes para desde muy temprana edad tener un acercamiento oportuno acerca de la especialidad. La Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas acoge las actividades de este séptimo festival que rinde homenaje a la obra pedagógica de Félix Varela. Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.